Háblame claro si me quieres, si me quieres, Háblame claro si me llamas, si me llamas, Háblame claro y dime la verdad, Háblame claro y deja de seguir mintiéndome, porque me tratas así, 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 como si no fuera nada, sigues mintiéndome, eso a mi no me hará, porque me tratas así, 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 como si no fuera nada, sigues mintiéndome, eso a mi no me hará, Chica no es correcto lo que estas haciendo, y día a día luchando para que todo mejore, si he fallado algún día te pido que me perdones, pero no me abandones, se supone, mami quédate, no juegues con mi contigo, toma en venganza, por lo malo que he hecho, con satisfacción y siempre anda derecho, y tu sigues al acecho, parquiéndome el pecho, oye yo sigo desecho. Si me tratas así, 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 como si no fuera nada, sigues mintiéndome, eso a mi no me hará, si me tratas así, 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 como si no fuera nada, sigues mintiéndome, eso a mi no me hará, yo solo se que, bueno. Para ti soy un juguete, entre los motetes, cuando te doy piquete, soy el caballete, cuando cae la noche, soy un simple paquete, bajo el piquete, yo no soy un sorquete, si me tratas así, 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 como si no fuera nada, sigues mintiéndome, eso a mi no me hará, eh, 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 eh háblame claro si me creas, si me ama, háblame claro si dime la verdad, háblame claro y deja de seguir mintiéndome, perfecto, lo que tu digas, lo pensaba que nuestro amor era verdadero, Es increíble, tienes que aceptar Que tú quieres convertir la relación en algo feo ¿Qué te pasa? Yo le busco el candel Víctor Nassi Quiero que entiendas que no me va a haber más No me va a haber más No me va a haber más No me va a haber más